¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este súper especial de variedades con Sandra y Latino World Radio. Hoy se encuentra con nosotros un cineasta guatemalteco quien nos está poniendo a todos los guatemaltecos en alto con el trabajo que está haciendo y como primer actor también está el señor Saúl Izazo que se encuentra con nosotros y nos van a hablar de su producción septiembre. Muy buenas noches señores, ¿cómo están? Señor Müller. Buenas noches, muy contento de estar acá compartiendo con ustedes esta nueva película que espero pueda llegar a la mayoría de latinos, ¿verdad? Así es, así va a ser, va a llegar a todos los latinos, porque este programa está visto por especialmente guatemaltecos, pero no sólo acá en Los Ángeles, sino que alrededor del mundo. ¿Cómo se siente usted, señor Saúl Izazo, de estar en una producción, yo diría 100% guatemalteca? Pues sí, 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 pues sí, soy guatemalteco, es un director y productor guatemalteco, aunque habemos infiltrados dentro de la producción guatemalteca, argentinos, mexicanos, pero me siento muy a gusto, me siento muy contento, a pesar, claro, mi posición es diferente a la de él, él apostó su dinero, apuesta su tiempo, su historia, su vida, lo mío es un poquito más light, apuesta mi personaje, pero estoy muy contento de que él me haya permitido entrar en ese relato de su vida, en esa historia tan personal, tan fuerte, y le agradezco por haberme dado esa confianza de meterme en su vida y de formar parte de esa experiencia. Dime, ¿cómo ha sido para ti el poder estar proyectando esta película de algo tan personal como es tu vida, tu familia? Yo creo que es de las partes más difíciles, en el sentido de que al final es desnudarse, pero yo también creo que el desnudarse al mismo tiempo conmueve muchísimo, porque yo creo que al final el hecho de ser honesto con una historia y poder contarla con honestidad, aparte, hace que una película toque. Yo soy un cineasta que honestamente, yo siempre he pensado que el cine, cuando es muy independiente, también abarca públicos muy independientes. Mi interés no es ese, mi interés es que toque a mi abuelita, a mi tía, a todas las personas que no sepan absolutamente nada de cine, pero que cuando la vean se emocionen, ya sea que griten, que quieran gritarle al cine, que quieran llorar por el cine. Eso es lo que a mí me interesa como cineasta y espero que Dios me dé la oportunidad de poder dedicarme a esto el resto de mi vida. Bueno, te felicito porque necesitamos mostrar el talento de los centroamericanos, que a veces piensa la gente que los centroamericanos no tienen talento y se ha escuchado muchísimo, especialmente acá en los Estados Unidos. Y bueno, yo creo que tú nos vas a ayudar a demostrar que sí hay talento no solo actuando, sino que dirigiendo, produciendo, porque tú estás produciendo también la película. Sí, fue un trabajo bastante extenuante ahora producir, escribir la película, porque yo de hecho nunca me había considerado guionista, pero me senté a escribirla porque era una historia que yo tenía que escribir. No sé si lo continuaré siendo, pero en esta en particular era una historia que yo tenía que contar personalmente. ¿Te costó trabajar con Saúl? Ah, increíble. Es difícil trabajar. Es una persona muy difícil, muy diva, muy diva. No, al contrario, te voy a decir la verdad. Estoy sorprendido, primero por la altura de persona que es. Mido a dos metros. Sí. La altura de persona que es, es una persona muy humana. Y como guatemalteco para mí es un honor trabajar con alguien de ese nivel. Es, como le dije hace tres noches, esto es un sueño para mí, el hecho de poder estar sentado hoy con Saúl Isazo aquí en mi consulado. Y poder saber que en esta película vamos a tener la oportunidad de contársela al mundo. Para mí es un sueño. Un sueño hecho realidad y que va a seguir hasta que tú quieras. Yo creo, porque esto va en viento en popa, como dicen. Y se ve en el trailer que hemos visto el tipo de producción que estás haciendo. Te felicito. Está, se ve muy bien hecho. Y fíjate que yo te iba a decir, yo he venido soñando con Saúl Isazo de este ladrón que roba ladrón. Después de ladrón que roba ladrón yo decía, este hombre, qué ladrón, qué bárbaro. Qué ladrón, si me dejaron sin plata, si me quitaron todo el dinero en esa película. Pero, ¿tú lo quitaste antes o no? Bueno, yo lo había quitado un poquito, engañando a la gente. Sí, yo me recuerdo. Sí, me lo merecía. Yo tuve a algunas personas conocidas que trabajaron contigo en esa producción. ¿Quién? ¿A quién no lo hiciste? El escritor. A ver si te recuerdas quién es. Sí, claro, cómo no. Que también te trabajó en todas las películas. Sí, el que hacía, el que ideaba. Por ahí, Jojo. Sí, claro. Jojo. Pues sí, sí. Mándale un abrazo. Aquí, él siempre está viendo mi programa. Mándaselo tú. Jojo, un abrazo. Y me robaste todo el dinero, sin vergüenza. ¿Van a seguir las telenovelas? Sí, probablemente. Sí, probablemente. Si me presentan o veo, tengo una historia interesante. Lo que pasa es que las novelas son siempre las mismas. Es la misma historia, entonces se cansa un poco de hacer las mismas historias. Pero si me presentan una historia bonita con un personaje lindo, ¿por qué no? ¿De dónde te roban? Bueno, donde no me dejen seco, pero sí quiero meterme un poquito más en el cine porque es lo que me gusta. ¿Qué te atrajo de septiembre? ¿Por qué dijiste sí a este guión? Bueno, porque era una película humana cuando la leí, cuando me contaron la historia y cuando vi todo eso. Es una película humana. Y cuando es una película humana, algo que estás contando que te sucedió y todo, eso es interesante. O sea, te puede gustar a ti. A mí me gustó, me gustó la historia, sentí que es una linda historia para hacer. El personaje me pareció muy lindo, muy tierno y aparte yo estaba viviendo la historia con mi hija, de verdad. No digo nada parecido, pero sí me pareció linda esa relación padre-hija y poder meter un poquito de mi experiencia como padre con una hija. Entonces, fueron muchas cosas, pero sobre todo una cosa que yo estaba queriendo, estaba pidiéndole a él que me llegara un guión para hacer sí. ¿Cuándo y dónde se estrena en septiembre? Mira, de inicio se estrena en mi país, Guatemala. Yo estoy muy feliz de estrenarla ahí porque es una película que fue filmada para los guatemaltecos también. Y la teníamos que estrenar en un septiembre. Ha sido un septiembre muy intenso, igual que el aumento. Y en muchos lugares, no solo en Guatemala. Pensamos estrenar posteriormente en Centroamérica, ya está completamente confirmado. Vamos a estar también en el Perú. Estamos haciendo ya negociaciones para estar en México y el sur de Estados Unidos. Y pues a donde los festivales en el mundo nos lleven, a donde las plataformas de internet nos lleven y a donde los canales nos lleven. Prácticamente la idea es que cualquiera desde su celular pueda vernos. O sea, me interesa mucho que ya son estas nuevas puertas que al final nos permiten conectarnos a todos. ¿Y la fecha de septiembre? 28 de septiembre. 28 de septiembre. Para las personas que están en Guatemala, 28 de septiembre, ¿en dónde? En todos los cines de Guatemala. ¿Por qué deberíamos de ver septiembre? Creo que es una película que estoy contando con toda la honestidad posible. No es una película de mi vecino, ni es la película que escuché en algún lugar. Es lo que a mí me tocó ver. Y creo que más allá, porque muchas veces lo han visto como un punto de vista. No, es que la extrema derecha. Mi película no trata de eso. De hecho, es la repercusión que tiene un acto terrorista en cualquier parte del mundo. Y que nadie se pone a pensar muchas veces lo que esto implica. Y también es una voz mía de decir, guatemaltecos, no podemos permitir que estas cosas se sigan dando. ¿Cómo te sentiste tú en Guatemala? ¿Te sentiste seguro? ¿Cuánto tiempo pasaste? Un mes. ¿Trabajando? Un mes. Un mes. Me sentí muy a gusto, aunque a veces con el trabajo no tienes tiempo de conocer las cosas que me hubiera gustado conocer. Pero sí, tuve ocasión de conocer Antigua, de conocer la ciudad de Guatemala y las reuniones. Pero te digo, me sentí muy a gusto. ¿Y qué comiste en Guatemala? De todo, de todo. Yo le digo tamales y a ustedes le dicen chuchitos. Chuchitos. Y no me llevaba mucha comida. No, aparte estuvimos concentrados filmando. No hubo tanto tiempo de turistiar. Sí, no, no. Tenía que estar a dieta. Sí, sí. Tuve que estar a dieta. Tuve que bajar. Bajo de peso y todo. Se ve en el trader que has bajado de peso. Es otra persona. ¿Cómo te gustó estar con tanto pelo en la cara? ¿Con tanto pelo? Bueno, porque... ¿Era tuyo o te dejaste crucer la barba? No, no, no. Me dejé crucer la barba. Sí, mi pelo, todo. Sí, sí. Pensamos que era bueno tener un cambio de lo que es importante en el cine para desprenderme un poquito de toda la imagen que tenía anteriormente. Es bonito cambiar de imagen. Bueno, los felicito. Muchas gracias. Qué bueno que estuviste en Guatemala, un país maravilloso, uno de los mejores países de Centroamérica. Y a ti te felicito porque estás haciendo un trabajo increíble. Yo sé que vas a salir adelante. Y espero que también nos invites cuando estés ahí en Hollywood, como dijeron antes. Ahí lo vamos a ver, ahí vamos a ver el verdadero Kenneth. No, tú llegaste con ladrón o no. El verdadero Kenneth, ahí lo vamos a conocer. Bueno, muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar acá en Latino World Radio y Variedades con Sandra. Será hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Chau! 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 Chau!